Y como veis por pantalla y por el título, hoy os traigo los 5 mejores subfusiles para Warzone 2. Así que quédate en este vídeo porque te voy a dar sus 5 mejores configuraciones. Y el subfusil por el cual vamos a empezar se trata de la MX-9, que para quien no lo conozca, de Warzone 1 es la AUG, de Modern Warfare 2019, y la verdad es que en este Call of Duty es más o menos casi lo mismo. No es ni muy buena ni muy mala, está en tabla media sinceramente, así que bueno, os voy a dejar con su configuración entera, donde como veis, vamos a empezar por la bocacha, el X-10RR40 que nos va a aumentar, aparte del silenciador, velocidad de las balas, alcance del daño y suavidad del retroceso, como silenciador monolítico aproximadamente. Luego en el cañón, el Bruen S901 de 41,91 cm, que nos aumenta, alcance del daño, velocidad de movimiento, velocidad de las balas y precisión al disparar desde la cadera. Luego en el tercer accesorio pasaríamos al tipo de munición, donde nos quedamos con los 9mm subsónica perforante, que esto, aunque no lo ponga por aquí, nos va a aumentar un poquito ese daño y vamos a matar un pelín más rápido al enemigo. Luego en el cuarto accesorio, aquí, cargador con 32 proyectiles, uno de los grandes defectos de este arma es que solo tiene 32 balas, el máximo además, así que nos quedaríamos con este cargador. Y en el último, en la empuñadura trasera, la Bruen Q900, que nos aumenta, velocidad de sprintar al disparar y velocidad al apuntar con la mira para mejorar ese manejo. Ahora, por último, os enseño los ajustes muy rápidamente, esto lo dejaría tal que así, por primera vez, esto no lo pongo en suavidad del retroceso, ya que se mueve bastante poco. Luego, el cañón lo tengo ajustado, esto al máximo, esto igual al máximo, como casi siempre. Ahora pasaríamos directamente a los 9mm subsónica, donde aquí, alcance del daño efectivo y velocidad de las balas al máximo. En el cañón no podríamos ajustar nada, así que en la empuñadura trasera, por último, velocidad al apuntar con la mira y velocidad de sprintar al disparar. Así que esto sería todo respecto a la configuración de la MX-9 y ahora pasamos con el cuarto mejor subfusil para Warzone 2. Y en el cuarto puesto, aquí, yo me he quedado con la FSS Hurricane, que para quien no lo conozca, es una variante de la M4 reconvertida a subfusil y la verdad es que no va nada mal. Yo con esta configuración sí que he notado que el retroceso es un poco más acentuado de lo habitual, pero para muy cortas distancias, ya lo digo, que va fenomenal. Así que vamos a empezar con sus accesorios, donde el primero, como veis, no nos hace falta bocacha, ya que el cañón lleva un silenciador integrado y, aparte, velocidad de las balas y alcance del daño efectivo, que eso es imprescindible. Pasamos al siguiente accesorio, donde en el láser el FSS OLV nos va a aumentar velocidad al apuntar con la mira, estabilidad al apuntar y velocidad de sprintar al disparar, por lo que imprescindible para corta distancia. Luego, en culata, esta es la que nos va a aumentar el retroceso de una manera descarada, pero en cuanto a términos de movilidad es una muy buena opción y se trata de la demo Quicksilver plegada. Ya lo digo, si se os aumenta mucho el retroceso, poneros otra, como por ejemplo esta tercera, pero es que en cuanto a movilidad es muy buena. Luego, en el siguiente accesorio, el acople, el FSS Sharky 90, que nos aumenta la estabilidad inactiva al apuntar y no nos quita absolutamente nada como contra. Y en el último accesorio, empuñadura trasera la Phantom, que esta ya la conocemos de las variantes de la M4, y nos aumenta velocidad de sprintar al disparar y velocidad al apuntar con la mira. Así que ahora vamos con los ajustes de la Hurricane, donde en el cañón estabiliza el retroceso al máximo y alcanza el daño efectivo, que esto casi nunca cambia en el cañón. En el láser no se podría ajustar nada, culata tampoco se podría, así que en el acople directamente, estabilización del retroceso para arriba entero y estabilidad inactiva al apuntar lo mismo. Luego, por cierto, que se me olvidaba, a este arma no se le puede poner ningún tipo de cargador, pero como veis tiene ya 50 balas, por lo que es una de las características más importantes de la Hurricane. Y en el último accesorio, el último ajuste, esto, velocidad al apuntar con la mira y velocidad de sprintar al disparar para ir mucho más rápido. Así que esto ya sí que sería todo respecto a la FSS Hurricane, y pasamos con el tercer mejor subfusil de Warzone 2. Y en el top 3, aunque ahí ponga por pantalla velocidad terminal, es un proyecto de arma, y se trata de la Vatnet 9K, que ya he traído vídeos de este subfusil y como complemento sniper, y también para corta distancia es una barbaridad. Así que bueno, os enseño sus accesorios rápidamente. Bokacha, aquí, el compensador F-Tag Castle. Que esto lo va a permitir ir muy bien orientado a medias distancias, y aparte, recordad, os estoy enseñando esta clase como complemento sniper. Ahora en el siguiente accesorio, en el cañón, el SA Response 3, que nos aumenta velocidad de las balas, control de retroceso y alcance del daño efectivo, y bueno, precisión al disparate de la cadera, que no nos importa mucho, pero también nos lo aumenta por si acaso. En el tercer accesorio, aquí la Cronen Mini Pro, que esta ya lo he comentado, que podéis poner la que más os guste, ya que aparte, para desbloquear esta mira, tendríais que subir una escopeta, no sé a qué nivel, la verdad. Pero si no, poneros, por ejemplo, la SCT Mini, que también sería una muy buena opción. Ahora en el siguiente accesorio, tendríamos que poner en este arma un cargador, y en este caso, solo tendríamos una, el 45 proyectiles, que no son ni muchas ni pocas, pero no va a faltar, ya lo digo, que aparte, no tiene muchísima cadencia este arma. Siguiente accesorio, empuñadura trasera, la Demo X2 para aumentar ese control, y aunque nos quita estabilidad al apuntar, no os preocupéis, porque se va a mover un poquito menos cuando estemos disparando. Ahora, los ajuste muy rápidamente, compensador, esto siempre para arriba, y esto, en este caso, dejarlo al 0,0. Luego, cañón, aquí sí que sí nos falla, estabilidad del retroceso y alcance del daño efectivo. Siguiente accesorio, en la mira, esto lo tendríamos que dejar así, que no lo tengo puesto, y la velocidad al apuntar con la mira, igual al máximo, que esto no lo tenía configurado, pero bueno, lo acabo de configurar rápidamente. Siguiente accesorio, cargador, que no podríamos ajustar absolutamente nada, y empuñadura trasera, donde aquí, esto igual, estabilidad del retroceso, no lo tengo puesto, pero lo pongo en un momento, y estabilidad inactiva al apuntar para aumentar lo máximo posible ese control de retroceso, o ya sea esa estabilidad cuando estemos disparando. Así que esta sería la mejor clase de la Bandendo BK, y pasamos con el segundo mejor subfusil para Warzone 2. Y en el top 2, este arma sí que no podía faltar, la MP5, o en este Call of Duty, que se llama la Lackman Suf, sigue siendo una bestialidad, aunque tiene un retroceso un poco característico. Pero bueno, os enseño sus accesorios rápidamente, Bokacza, el X10 RR40, que ya lo he comentado antes en la MX9, y nos da, aparte del silenciador, alcance del daño efectivo y velocidad de las balas, que son dos aspectos fundamentales para corta distancia. Luego, siguiente accesorio, el cañón, que aquí nos pondríamos el mejor para medias cortas, tanto velocidad de las balas, alcance del daño efectivo, y control del retroceso, por lo que igual, esta sería la mejor opción. Ahora, en el siguiente, no pondríamos ningún tipo de mira, y en la culata, una que nos aumenta muchísimo el retroceso, pero en cuanto a términos de movilidad, igual que la Hurricane, es lo mejor. Como veis, solo hace falta ver las características, así que yo me quedaría con este accesorio. Luego, siguiente, en el cargador, aquí yo me quedaría con el de 40 proyectiles. El de 50 hace un poco el arma más tosca, lo podéis utilizar si jugáis cuartetos, pero yo que juego solitario, o no me suelo encontrar mucha gente en unas partidas, pues con el de 40 voy sobrado. Y ahora, en el último, en la empuñadura trasera, el Lackman TCG-10, que nos aumenta control y nos quita estabilidad al apuntar, pero ya lo digo que se nos va a mover mucho menos este arma, y aparte, recuerdo, que se mueve un poquito. Ahora os voy a enseñar sus ajustes rápidamente. Bocaccia, velocidad al apuntar con la mira, aunque parezca raro. En el caso de que se os mueva mucho el arma, lo podéis poner a suavidad del retroceso. Y luego la barra horizontal, velocidad de las balas, 100%. En cuanto al cañón, aquí, este sí que no cambia, estabilidad del retroceso, alcance del daño efectivo. Luego, culata no se podría, cargador tampoco se podría ajustar. Y en el último accesorio, empuñadura trasera, estabilidad del retroceso, y esto, velocidad de sprintar al disparar. Así que esto sería todo respecto a la Lackman SUV, y ahora os voy a dejar el mejor subfusil para Warzone 2. Y sí, en el puesto número 1, me he quedado con la Fenex 45, que sinceramente, tras Modern Warfare 2 en el multijugador, yo ya sabía que era el arma que más explotaba, y en Warzone 2, lo que me preocupaba eran las balas. Pero como las partidas son tan lentas, ya os lo digo que no va a haber ningún tipo de problema. Así que bueno, os voy a dejar su configuración, que es distinta a la que traje en el último vídeo. En la bocacha, como veis, X10RR40, que ya poquito a poco se está demostrando que es el mejor para corta distancia por delante del SINGWARE MKV, que este era el que pensaba yo que era mejor, pero al final sería este primer accesorio. Ahora en el siguiente, en cuanto al cañón, el ignición ZLR de 41,91 centímetros. No se aumenta tanto alcance del daño efectivo, velocidad de las balas y control de retroceso. También he visto mucha gente utilizar este, que lleva silenciador integrado, pero habría que probarlo, la verdad, ya que todavía no me ha dado ni tiempo. Ahora en el tercer accesorio, el láser, el LZR VLK de 7 milivatios, que para apuntar con la FNK a medias cortas distancias nos va a venir muy bien, por esa velocidad al apuntar con la mira, por esa velocidad de sprintar al disparar, que en cuanto a manejo es una vestibilidad, y la precisión con esa estabilidad al apuntar. Luego, siguiente accesorio, la mira, yo me quedaría con la Kronek Mini Pro, pero lo que he comentado antes, si no la tenéis desbloqueada, podéis poner cualquiera que os guste, por ejemplo, la SZ Mini. Siguiente accesorio, y el último, en el cargador, que esto es lo que le preocupa a la mayoría de gente, es que solo tiene 45 balas, y además, este arma tiene muchísima cadencia. Pero lo bueno es eso, que tiene el time to kill más bajo en cuanto a los subfusiles, así que por eso estamos utilizando casi todos la FNK 45. Os voy a enseñar rápidamente sus ajustes, bocacha, aquí tendríamos que poner velocidad al apuntar con la mira, y esto en velocidad de las balas, que esto tampoco lo tengo ajustado, pero lo pongo en un momento, no os preocupéis. Luego, en el cañón, esto sí que sí, estabilidad del retroceso, y alcance del daño efectivo, que nunca cambia. Ahora en el láser, aquí como veis no podríamos, y en la mira, aquí pondríamos velocidad al apuntar con la mira, y esto, menos 2,25. Y ya el cargador, como no se puede ajustar, esto sería todo respecto a la FNK 45. Así que esto sería todo respecto al vídeo de los 5 mejores subfusiles para Warzone 2, y si te ha gustado, recuerda que estoy muy cerca de los de mis suscriptores, y me ayudaría muchísimo suscribiéndote al canal. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.